¿Protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de titulares de los órganos internos de control que les han oferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado de Hidalgo? Si así no lo hicieran, que el pueblo se los demande.